Música Y seguimos adelante en este tramo que es el tramo final de nuestra cobertura del Secretariado Mundial ANGU Las juras en pista fueron el momento culminante El nivel de los ejemplares rústicos, por ejemplo fue destacado por quien juró en esta pista Raúl Irasábal, el legendario criador del Departamento de Flores tuvo una ardua tarea para elegir a los mejores Música 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 Ha habido varios campeones, los campeones de cada categoría un gran campeón macho, una gran campeona hembra pero una sola leyenda del ANGU en este Secretariado Mundial ANGU porque Raúl Irasábal, mi coterráneo el que era muy amigo de mi viejo que nos está mirando desde algún lugar este... ha sido designado como la leyenda del ANGU perdón, 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 perdón yo sé por qué eso es una broma yo sé por qué yo sé por qué y en algún momento ya nos hemos prometido ambos vamos a ir al campo y vamos a hacer una nota realmente para recorrer la leyenda del ANGU precisamente pero bueno, fuiste el jurado de los rústicos de los tríos rústicos en el día de ayer bueno, en el marco del Secretariado Mundial contame qué viste en esa pista y cómo te sentiste para hacer ese trabajo bueno, mirá fue una pista que realmente era para el Secretariado Mundial por la calidad y por la cantidad de lotes que se presentaron realmente me sentí feliz de poder clasificar Hacienda de tanta calidad pero muy buena y mucha cantidad había 70 bretes calculables 200 bichos más o menos has visto todas las etapas de evolución del ANGU en el país o prácticamente todas desde hace 50 y pico de años primero con tu padre después con tus hermanos la familia sigue dentro del ANGU ¿cómo lo has visto evolucionar al ANGU uruguayo para que los extranjeros en masa en el Uruguay hablen tan bien del ANGU de nuestro país? el ANGU en el Uruguay mirá, esto yo te lo puedo decir con mucha propiedad porque yo trabajé mucho en las inspecciones de ANGU cuando no era lo que es hoy pero sí había mucha cantidad de ganado comercial en el campo y yo realmente estaba siempre asombrado con la calidad de los ganados que tú veías no se reflejaba lo mismo en los planteles no había un crecimiento de pedigree no llegábamos casi nunca a las 900 inscripciones de Aru pero el ganado comercial que te encontrabas cuando salías a hacer los trabajos de clasificación era importante y cada vez había más ¿verdad? este es un país que vos sabés que está permanentemente con problemas de secas de inundaciones de problemas forrajeros y ahí el ANGU terminábamos una seca seis, siete meses que no llovía había unas cuereadas fabulosas y la gente salía desesperada a buscar ANGU porque cuando había vacas de ANGU su rusticidad sobresalía bueno se siguió con este proceso hasta que vino la explosión este crecimiento brutal del ANGU y la verdad la verdad que a mí me dejó siempre asombrado que en el gran desarrollo del ANGU en el volumen que se hizo yo siempre tenía mucho miedo a las colas de animales malos esos animales que decís qué pena que trajeron este toro a la exposición pero mirá desde que pasó eso a la fecha yo nunca pude ver una cola fea en el ANGU es decir estos tres bichos no podían haber venido siempre fue muy parejo muy parejo y hoy los visitantes del extranjero están convencidos que el ANGU suruguayo está a la par de los mejores del mundo y otra pregunta quienes estuvimos aquí tenemos una respuesta muy obvia la organización del Secretariado Mundial bueno mirá fue brillante acá no falló nada 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 falló yo a mí me llamaron para integrar la directiva de este congreso la integré hice algunas cosas pero muy en la orilla muy periférico por distintas causas y además porque muchas veces no podía venir pero la verdad la verdad que esta organización esto que fue el broche de oro acá a Punta del Este es una cosa increíble y fue increíble la gira y sabés lo que fue increíble cómo acompañó el tiempo porque tuvimos un fin de verano y otoño brillante húmedo los campos están espectaculares llegó la gira llegó la gira cinco días de sol radiante un otoño lindo fin de verano otoño muy lindo de temperatura los ganados todos pelechados todos gordos los ganados de cría todos preñados los campos verdes parecían praderas y eso a los extranjeros los impactó termina la gira que vieron ganados espectaculares terminaron en Iña que quedaron impresionados con Iña y llegan acá y llegan acá a Punta del Este porque yo todavía estaba a ponerlo hacía 20 días en las reuniones que hubieron pero cuando yo no podía creer porque yo nunca me imaginé que esto se iba a transformar en lo que se transformó pero digo la verdad era como estar en otro país y digo pero acá y bueno y cuando cayeron la gente que va a otros países y conocen Denver yo a Denver no lo conozco pero conozco en otra exposición nunca vi esto gente que conoce Denver dijo no esto es mejor que Denver ¡Suscríbete al canal! Por mayor creatividad que le ponga a mi pregunta inicial de las notas con Maximiliano de Alamora, siempre vuelvo al mismo punto. Las hembras en la Santina siguen dando que hablar. Bueno, sí, realmente venimos de varias notas con ese título. Nos ponen muy contentos. Acá arrancando el primer día de las juras en este maravilloso secretariado mundial que estamos viviendo. Hemos compartido las semanas previas en las giras. Maravillosa todo lo que hemos visto. El entorno de esta exposición, la cantidad de público que se acerca. Y bueno, hoy acá en Punta del Este, en el centro de convenciones, con una exposición maravillosa. Desde el organizativo al nivel que se vio hoy también en las pistas y se está viendo ahora con los machos, a la convocatoria. Así que realmente maravillados. Y bueno, disfrutando de esto con este lote gran campeón hembras de Pedigri. Así que bueno, y con el tercer mejor lote también de Pedigri. Así que siguiendo, disfrutando, viendo los machos. Y bueno, esperando los días siguientes de la jura. ¿Qué tienen las hembras seleccionadas de la Santina que por lo general seducen a los jurados y seducen también a quienes siguen las juras? Yo creo que las hembras de la Santina tienen un tipo de hembra que no deja nunca de tener esa femenidad que se busca en la hembra. Pero también tiene un concepto productivo muy importante. Hoy lo destacaba el jurado, decía estamos viendo vacas bastante jóvenes ya con tres crías produciendo buenos terneros y sobre todo producción como precisamos acá un animal para producir a pasto. Coincido plenamente con cómo la describió el jurado Irasabal. Eso lo aplicamos a todo el resto del rodeo. Siempre digo que esto es simplemente una muestra para trasladar el campo a la ciudad para que todos puedan tener acceso y verlo. Pero es un espejo tal cual de lo que estamos haciendo en el campo y el resto de las vacas que nos producen los novillos nos producen los toros y nos producen esa reposición. Así que ese es el concepto básico de producción de la Santina. Lo respetamos desde un principio y tratamos siempre de seguir esa línea. Y bueno, estas alegrías como tú dices son bárbaras y más también compartidas con orgullo y responsabilidad con otras firmas que han confiado en nuestra genética y bueno, las traemos en forma conjunta o también para apostar a esa producción como es la cabaña La Milagrosa, cabañas nuevas como Airtrax, productores nuevos como Pablo O'Neill también socio en nuestro tercer mejor lote y cabañas también de tradición importantes como El Cerro que también comparte nuestro tercer mejor lote con unas hembras que estamos trabajando en conjunto para seguir produciendo en lo que modestamente creemos que es el angus que precisamos aquí en Uruguay. Aprovecho y de lo específico te llevo a lo genérico o a lo general. tu opinión acerca de toda la actividad desarrollada en torno al secretariado. Te vemos acá pero te hemos visto también en las giras. Sí, yo te lo comentaba hace un rato, acompañé las semanas previas donde fueron las giras por tremendas producciones que hemos visto. Las quiero nombrar, Curupí del Salvador, Frigorífico Modelo, Bayucuá, Las Rosas. Creo que fuimos representados de manera maravillosa por todas esas cabañas, lo que le mostró a la gente que vino a esta gira mundial, gente de muchos continentes, de muchos países. Así que encantado y orgulloso de pertenecer a lo que es este Uruguay productivo, a este Uruguay ganadero. A todo el mundo le pregunto lo mismo, ¿por qué angus? Bueno, es una raza que nosotros elegimos en una primera instancia a niveles productivos. Queríamos una vaca buena, una buena madre, una vaca que nos ayude a cortar los tiempos. Y en este angus encontramos vaquillonas vaquillonas de posibilidad de inseminación o dentoria a los 15 meses. Varias condiciones, llegando, empezando desde lo que estoy explicando, desde la madres, y ni hablar hasta el producto final, que es el objetivo total de esto, que es la carne, una carne reconocida en todo el mundo. Y bueno, ese fue nuestro primer objetivo de producir angus. Y bueno, en la Santina se produce el 100% en base a la verdina angus. Gracias. Muchas gracias a vos. Felicitaciones otra vez. Muchísimas gracias. Felicitaciones otra vez. Vaya, se ha sido un placer estar semana a semana con todos ustedes en estos programas dedicados a destacar lo mejor del Secretariado Mundial Angus. Ustedes van a poder ver nuevamente todos estos capítulos a través de Internet, a través del Facebook de Charrúa TV, donde ya están publicados todos los capítulos y en las próximas horas, por supuesto, estará este, el último. Nosotros vamos a una pausa, inmediatamente después continuamos destacando momentos salientes del Secretariado Mundial Angus. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.